Lo escucharás en el colmado, cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina, son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad, el bochinche de hoy en el mañanero. Hay un breaking news, hay un breaking news, atención, José, te lo acabo de enviar, hay un breaking news, la primera que lo tuiteó fue nuestra amiga Edith Febles. Edith Febles, gran periodista, excelente periodista, y luego el periódico El Pregonero, también el pregonero lo confirmó y da más detalles. También te estoy mandando, aparentemente, supuesta y alegadamente, un diputado de la circuncrición número uno de Santiago fue arrestado. José Monegro también lo tuiteó. Sí, míralo ahí. Dice Edith Febles en su tuit, revela Uchi Lora que anoche se produjo el arresto de un capo que estaba fuera, un capo, el diablo, fuera del radar público. Se trata de un diputado del PRM, según los datos que se adelanta Uchi Lora, reveló que el arresto se produjo al llegar a Miami la noche de este lunes y se esperan datos oficiales. Luego, entonces, El Pregonero publica, detienen en Miami al diputado del PRM, Miguel Gutiérrez Díaz, por sus vínculos con el narcotráfico. La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, y la Procuraduría General, detuvieron a un legislador dominicano en el aeropuerto de Miami con orden de arresto en los Estados Unidos por vínculos, por supuesto vínculos, con el tráfico internacional de drogas. El diputado es de la circuncrición, es diputado del PRM de la circuncrición número uno de Santiago. ¡Ay, mío! Recomiendo ver la película Caiga Quien Caiga. ¿Por qué? La historia de Vladimiro Montesino y Alberto Fujimori. ¡Ay, mamá! Vean esa película, Caiga Quien Caiga, las intríngulas del poder, cómo se manejan algunas cosas en el poder, el manejo. ¡Vean Caiga Quien Caiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Caiga Quien Caiga! Fue el que habló nuestro amigo José Laluz. ¿Qué pasó con José? Fuertes declaraciones. ¿José Laluz? Sí, con relación al certamen de belleza, los certámenes de belleza en general. En general. Tenemos aquí el videíto para que escuchen. Vamos a verlo, vamos a verlo. Lo que dijo. Vamos a verlo, bacho. Fue fuerte, vale. Debemos revisar nuestra posición frente a los concursos de Miss Universo. No podemos aspirar a una condición de enfrentar exitosamente la discriminación contra la mujer mientras seguimos promoviéndola como un objeto sexual. Y, por último, los concursos de Miss Universo y todos los concursos de belleza, y todos los concursos de belleza tienen una gran carga de prostitución solapada, que no aflora. Que no aflora, pero esa muchacha, yo no estoy diciendo que sea el caso de la de ahora, que no la conozco, ni sé quién es, ni mi comentario no tiene que ver con nadie personal. Esas muchachas, para llegar ahí a Miss Universo, tienen que pasar por un paquete de filtros. Y a menos que los padres sean multimillonarios, tienen que prostituirse en el camino para llegar ahí, con todo lo que aportan los dineros para la cirugía, para los vestidos, para los viajes, para los gimnasios. Para los espas, para las cremas. Bueno, pues yo, ¿cómo te puedo decir? Usted no puede hablar de algo que usted no conoce, y no puede ser que una persona quiera saber de todo. ¿En cuánto concurso le ha participado? ¿Cuántas hijas él tiene que han participado? ¿Cuántas amigas él tiene que le han confesado que han tenido que prostituirse? Entonces, tú no puedes decir por tu boca todo lo que tu cabeza te dice. Señores, en todos los sectores de la vida nacional, cuando una mujer tiene buena apariencia física, es su dignidad, su educación y sus principios los que la alejan de la prostitución. Tú te vas a encontrar en todos los sitios. La enfermera que quiere hacer una pasantía en el hospital y el médico porque se ve bien, le enamora. Usted va a encontrar en la empresa que ella estudió administración, se graduó y se ve bien, el tipo para promoverla se le enamora. ¿Usted qué decide? Si usted desea prostituirse o no. ¿Los programas de radio también? Bueno, usted viene un avio a la semana, usted quiere sentarse ahí todos los días, viene el dueño, se le tira. ¿Usted qué sabe si quiere? ¿Cómo? En los concursos de belleza, yo tengo muchísimas amigas que han participado, yo también participé. Yo no me prostituí nunca. Y muchísimas mujeres serias, de familia, trabajadoras y decentes que han participado en concursos de belleza. Usted no tiene que prostituirse, eso no es verdad. Manolo lo dio y se lo devolvieron. Si usted quiere, se prostituye. O sea, eso no tiene que ver con el concurso de belleza, que tiene que pasar muchos filtros. ¿Qué filtros? 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 Usted me lo ha ido ahorita en el pasillo. Entonces yo no sé qué es lo que le pasa a José Lalo, un hombre tan inteligente que se ha puesto como loco en este día. Yo no lo ha enseñado. Y se habla para hablar como persona que ha participado y que tú no tuviste que pasar por eso. Sin embargo, se ha visto muchas veces cómo las chicas se quejan, no nada más República Dominicana, aquí también se han quejado. Pero fuera, de hecho en el mismo Venezuela, cuando Osmel soltó, fue porque decían que Osmel lo tenía cansada porque se la vendía a la gente, tú sabes. Es que usted no es una funda para que la venga a nadie. Pero si usted se deja vender, si usted se deja vender. Algunas sí acceden, no todas lo hacen. Pero eso no tiene que ver con los concursos de belleza, eso no tiene que ver con la deformación que tienen los seres humanos. Es la que ella no va a hablar. En una sociedad donde usted quiere vender. Ahora quieren obligar a hablar ahora. No, pero tú tienes razón. Oye, oye ahora, ¿y quién me obliga a mí? Señora, yo tengo 20 años en esto. Ay, coño. En la televisión, 20 años. No la juches, que está callada. Muchísimas mujeres se han prostituido en la televisión. Ando, chau. Y a ti te han hecho oferta, a mí me la han hecho todo el mundo. A Manuel le han hecho oferta. No, no. A todo el mundo. No, no lo quiere. Unas han aceptado y otras no. De trabajo. Pero Isaura, Isaura, espérate, espérate. No, no la juches, que ella no va a hablar. No puede hablar yo. Tú no la puedes obligar a hablar, güey. Le da pique, le da pique. La gente que habla sin saber. Está bien, no, pero espérate. ¿Cómo tú le viste a protetuta a todas las mujeres que ha participado? ¿Pero que tú le vas a hablar, Isaura? Isaura, ¿por qué no tienes nada que decir? La quiero forzar a hablar, diablo. ¿Por qué tú no tienes nada que decir? El diablo. Yo ya lo dije, yo no iba a decir nada. Ella no ha hablado. ¡Guau! ¿Por qué no vayan a hablar? Diablo, pero... Sí, pero está bien. Pero tú tienes la mitad de la razón, ¿eh? Y Larimar está despierta. ¿Cómo me llaman a Larimar? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Adiós! No, con el mismo golpe. No, con el mismo golpe. Tú, mira, tú conoces a Yadira Llega. Tú conoces a La Huilda. Tú conoces a Larimar. Tú me conoces a mí. Tú conoces a Claudia Cruz. Tú conoces a Colombia Alcántara. ¿Cuál es la propietud de todita? ¿Cuál es la propietud? Usted no puede generalizar. No, 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 no. No puede generalizar. Eso que está diciendo, Isaura acaba de mencionar. Mujeres de... Más cierta vera, mi hermanita que está cristiana. Claro. Pero en cada certamen, el 32 que van, tómese una 8. Pero eso es lo que ella está diciendo. Es que la que es prostituta lo va a hacer ahí, donde quiera que vaya. Tú puedes escuchar un momento, Consuelo. Sí, dime. Cálmate. Si bien es cierto que tú tienes la razón, también es cierto que las mismas concursantes también han dicho, hay pasajes. Claro que sí. Tú me quieres decir a mí que es lo mismo. Pero no en el concurso. Pero espera, pero escúchame. Tú me quieres decir a mí que es lo mismo Isaura Tavera hace 20 años con una familia que te podía respaldar. A una muchacha de Junumucú que tiene que buscar vestido. Exacto. Los valores no tienen que ver con el origen. Los valores no tienen que ver con el origen, Agüero. Espérate, espérate. No lo estás justificando. No, no lo estás justificando. Estoy midiendo una muchacha que tiene una escalera por subir de 20 calones y otra que tiene una que está descalza y otra que está en taco. La que no es prostituta sale muerto en una sábana mejor. Espérate, espérate. No, no, no diga eso. Lo hemos visto aquí. Lo hemos visto en otros países. Lo hemos visto en Estados Unidos. Lo hemos visto en todos lados. ¿Qué dicen? Hay una corriente de influencia de fulano, de jueces, de organizadores que sí se da. Tú tienes la mitad de la razón. Pero son casos confesos de participantes que no fue José Lanúca, se lo comentó. Pero escúchame, no es la organización. Es que la gente va a entender mal. La gente va a entender, principalmente las niñas que desean participar, se van a atemorizar porque van a decir, yo voy a ir al Mi República y me van a querer prostituir para participar. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Lo intentan, sí lo intentan. Los requisitos, ¿cuáles son del Mi República? No, no, pero te pregunto. ¿Cuáles son los requisitos? Es tenerlo en el teatro. Lo que ella dice, lo intentan en el teatro. Sí, lo intentan. En todos los lados. Lo intentan en la radio. En el cine, en la televisión. Porque, señores, aquí hay directores que llaman a actrices para una película y le invitan a salir y si no van, ponen a otra. ¿Cómo? Por eso hay papeles que yo no he cogido. Hay programas de televisión que te invitan e invitan a otra y la que no acepte participar de otro tipo de actividades o no la dejan. Espérate. Bueno, se confirma a Ozuna para la nueva película de Rápido y Filoso 9. ¿Cómo? ¿A ese nivel? ¿A ese nivel? Ozuna, pero yo no sé si fue que leí mal la noticia o no la entendí. El personaje clave que él va a tener es el de Rico Santos. Para el que no sabe, Rico es el papel que hacía Don Omar en la misma película. O sea que no... Ok, ¿y ya no está a firmar la vaina 9? Creo que sí. Entiendo que va a salir en el 2021. Ya el teaser comenzó. Exacto. A final de 2021 era la que iba a salir ahora. Sí. Porque era el año pasado y se movió con la palmeña. No, no, para la 9 dice la noticia. Sí. En el segundo punto de O de José Pegaro dice en la 9. Déjame preguntarle. Y parece que fue que sustituyeron, perdón, a Don Omar por Ozuna. Que no va... Ojalá y no le toque un Tony Jerry. ¿Cómo así? Que nos... Ay, mi amor. ¿Cómo así? Nos vendieron a Ozuna en Tony Jerry. Ya no lo ve. Sí, pero... Si va al baño. Sí, pero ese segundo en Disney Plus vale más que... Sí, no, por eso estoy... Si petalla no lo ve. Yo me abajé a parármelo con el ojo. Yo prefiero un pestañeo así. Que no lo engañe. Que no lo engañe. Vamos, a darle, dale. No, claro. ¿Cómo saben de lo que voy a hablar? Parándola, parándola. ¿Cómo saben de lo que voy a hablar? Parándola, parándola. Parándola, parándola. Déjenme, déjenme. Yo no entiendo a las mujeres, de verdad. ¿Qué pasó? De verdad, somos mujeres, pero... No, tú tampoco entiendes a los hombres. No, bueno, son aquellos de frita. Tú no me entiendes al perro ese que tú tienes. A luca, luca. Y a veces ya tú sabes. Pero es que yo no entiendo. Porque si ya tú saliste de la supuesta sal que tú tenías, de Anabel, ¿por qué se siguen tirando entre ellos? ¿Se están tirando? No. Penny subió a una publicación, que la tenemos aquí. Luego la borró, porque no aguantó la presión. Y entre Penny. Pero... Tú tienes que leer ese cuento. Tenemos plantas. Tenemos plantas. Permiso, permiso. Tenemos plantas. Vamos aquí. Sí, el cuento de la gallinita. Atención, gallinita. Había una vez en un campo lejano y por el oriente una gallinita insignificante, flaky desnutrida, que fue vista por un señor a lo lejos que dijo, ah, mire esa gallinita, yo puedo engordarla y mejorarla para mí. Eso fue Franklin que lo escribió. Según ella... Franklin. Confesión de bebida. Él la madre dijo, filma aquí. Franklin, el community. Franklin, tú eres el community manager. Dice... Se hizo liposucción, le puso dientes, potizos, ay Dios, le puso seno, se transfirió grasa al trasero, diseñó las cejas, etcétera, etcétera. La gallinita fue tomando forma y se sintió luego una gallinota. Al paso del tiempo, sentía que su amo era poco. ¿Y cómo amo? Para ella, y lo abandonó para irse a buscar otra vida mejor. El dueño tenía un as bajo la manga y sorprendió a todos con otra mejor y más fina adquisición. El señor se vio un hombre nuevo, renovado y feliz. Cosa que le molestaba a la gallinita que por su falta de talento y de estudios tiene que vivir encerrada en una finca esperando que la mantenga para poder comer. Moraleja, la vida siempre tiene cosas mejores que ofrecerte si obras bien. El malagradecido, la miseria, le refresca la memoria o lo pone a tirar indirectas en las redes sociales. Si conoces a la gallinita, etiquétala. El diablo. Hasta la gallinita y su dolor. Hasta la gallinita subió una publicación. Es ticleta, va. Mira la de gallinita. Creo que es la gallinita. Siempre serás perfecta para los ojos correctos. Abajo la gente comenzó a comentarle muchísimas cosas y gallinita, qué linda estás, que no sé qué. Pero eso es una bajeza muy grande. Fue muy feo. Una mujer hablando de otra mujer y de forma expectiva. Y Penny, no la conozco, pero... Se ve muy... No, y tengo entendido que una mujer profesional. Sí, que una mujer culta. No te meten en su juego farandulero, Penny. Franklin. Eso no es un juego farandulero, eso es peor que eso. ¿Verdad que sí? Claro. Sí, eso es muy feo. Está trágica, cuidado. raro. Oye, ese es otro tema que no quiero hablar. Que no quiere hablar. No le pongan a hablar. Explícame, explícame. Explícame tú. Pero ¿y cómo tú como mujer puedes denigrar a otra? A otra. Arrastrarla. Y la forma en que habla, el amo, la gallinita que se puso diente, que se puso qué sé yo. ¿Qué es eso? Se oye tan feo, tan bajo. De la que te salvaste. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Relajen con eso, miren. No, no, no. Pero yo no te lo he dicho. Pero yo no te lo he dicho. ¿Qué te lo has hecho también? No, ¿qué te lo has hecho? No, ¿qué te lo has hecho? Oigan, oigan lo que lo he dicho, suele coger de respeto. Yo ni día asomos saldría con un demito. Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo eso. O sea, eso hasta decirlo es feo, porque el que me conoce a mí sabe. Yo no sé qué disparate, habrá dicho ese el ojo en algún momento por ahí. Pero el que me conoce a mí sabe, eso no existe en esta web. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. No, es que no es que me salvé, que eso no existe, mi hermano. Pero eso es lo que estoy diciendo. Pero yo en este medio, en este medio, no he salido yo ni con gente normal, ahora como un loco. Yo tengo 20 años en esto. Está mal por ti eso. Y nunca, ni una copa de vino me he bebido con nadie. Vamos a ver si es verdad que tú tienes algo. Bien. Yo tengo una buena también. ¿Y dónde está llevando? Una vez más, una vez más, tengo que reconocer la interesa, la objetividad, la transparencia y la madurez política y de estadista de Luis Abinadel. Hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Ayer en la inauguración de un hospital, ahí va. Nuestra amiga, ahí va, no, pero venga acá, tú estás hablando poco, ¿y qué te pasa? Me siento tímida. Pero no, dale, No se ha hecho sentir ella. No, no, no. En la inauguración de un hospital, la amiga nuestra, Faride, aprovechó para decir, este hospital lo esperaron desde el 2016 y era una deuda social que se tenía y tuvo que venir el PRM a hacer este hospital. Pequeño error. ¿Eh? Ok. Tuvo que venir. Bien, cosa de la vida. Llegó el presidente y cogió su turno. Dijo, este hospital hay que reconocer que es de la gestión pasada y nosotros lo terminamos. Un costo de unos 14 mil millones. Ya, pero yo no sabía que un hospital cuotaba tanto cuatro. Sí, 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 claro. No, 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 no. No, el hospital es el más caro del mundo. No, no, no. No, no, no. Pero bien, bien, bien. No, no. No, no, no. Concéntrate. Un 500 para completar y terminar esta obra y dice el presidente incluso aquí deberían estar las autoridades pasadas porque tu mérito de ellos. Guau, qué grande. Guau, ahí lo tenemos. Le interesó a Faride. Su remoción. Tuvo que llegar el presidente de la República, Luisa Binaderi, el PRM para poder reasumir esos compromisos. Y voy a decir lo que nos corresponde porque hay que ser justo y lo que nos corresponde a nosotros y a nuestro gobierno. Entonces, nosotros recibimos alrededor con un 75% de construcción. No, este. Pero fue ella la que habló. No seas cínico. Pero fue ella la que habló. No. Tú, no reconoces. Yo soy objetivo. Sí, pero, pero, pero. O sea, eso a lo favorece a ustedes. Ustedes que no acabaron. Pero es que a Faride le tienen una marcha puesta. Ni pestañar puede. Faride no puede hablar que le entran de una vez. Guau. Tú sabes que yo soy pro Faride. Él lo sabe. Es por eso que lo hace. Nosotros la vamos a seguir defendiendo como quiera. Como quiera. Independiente. La quieren echar a pelear. Lo mismo que te decía. Este fue lo mismo que está en la encuesta de presidenciables. Hace mucho que quieren poner a Faride a pelear con Luis. Ok, ok. Hace mucho. Manos oscuras. ¿Qué por cierto? No. Este es sinvergüenza. Pero, pero. No. ¿Qué por cierto? El que debe hacer la noticia. No señor. Me la da. No señor. Y me dice. Eso no es verdad. Tírale esa a Faride. Y digo, no, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, porque a este le gusta eso. Pero ella sabe que no. Hermana, hermana. ¿Por qué tú no hablas? Yo no voy a hablar. Yo no voy a hablar. Será que te salva. Mira, ¿por qué tú no hablas que el que debería haber puesto su cargo a disposición el de la lotería para evitarle problema al gobierno? Yo tengo esa noticia aquí. Dale, entonces. Ahora que tú se la recordás. ¿A quién? No, no, no. No, pero esperá. Vamos a Farándula. Sí, sí, sí. Ok, Farándula. Espérame que no voy a hablar. Yo vengo con esa. Deporte. No, no, pero de Farándula me. Y después vengo con esa. Farándula me. Eso fue el primer tuit que puso. No supero que Dominica Republic no se haya dejado caer ese postizo de cola de caballo. Eso fue durante. Tú sabes que en todo el certamen la dominicana siempre se mantuvo el pelo recogido. Ella posteó eso. Ya tú sabes. Le cayeron arriba. Le cayeron arriba. Le dijeron hasta de mal que se va a morir. Luego sube un video que lo tenemos aquí donde está pidiendo disculpas aunque yo no la vi si será. Se la comieron viva. ¿Cómo debe ser? En estos momentos estoy recibiendo mensajes de muerte, amenazas. Son unas cosas que en realidad lamento mucho que la información digamos que lamento que el tuit de alguna manera haya ofendido a las personas pero vuelvo y hago la aclaración. No lo dije por nada de eso. Dije como que ya, o sea, como que otra vez como que ya no quería verle más eso porque me parece que es preciosa. O sea, preciosa y me hubiera encantado verla brillar más en la gala final. Me hubiera encantado que fuera con el cabello suelto. Pero fue como una preciación. Pero eso es un tuit. Pero nosotros vivimos criticando a las otras mises. Está bien, mi amor, pero qué fue. Sí, pero está bien que los dominicanos defiendan a esos tuit. Que la insulten 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 a esos tuit. Pero oye, ¿por qué hay una hipócrita? No, que la insulten no. No, pero oye, ¿por qué hay una hipócrita? Mira el tercer tuit. Mira lo que ella subió. No, sigue dependiéndola. Acabando entonces ahora con... No, eso es un tuit. Ella acabando con la mis que acaba de salir a África. Me imagino que el barbero de Sosi preparando las tres para darle el look. Es mala o no es mala. No, pero no es mala. Es mala. Es mala. Pero oye, pero es que... Es mala, es mala. Es mala. No, eso es cuerda. Eso es cuerda. Si tú te pones a ver los tweeds de los tigres de aquí. Son perros. Dando cuerda. Sí, son perros. Y acabando con eso. Pero no insultándola. Que la amenaza no. Pero lo correcto es que usted defienda a los suyos. Maya Play. Veo bien eso, que defiendan a la ley. Maya Play. Ella tiene millones de seguidores. Ella es una figura... Pero además tiene mil fotos con cola también postiza. Usted no puede criticar. Pero no le insulten. Porque la critica Kimberly. Sí, no, pero que le insulten. No, que no la amenazen, pero que defiendan a la dominicana. En el plano deportivo se dio... Este programa no es de concurso de belleza. Ya hemos hecho tres noticias con concurso de belleza. La belleza de la... El viento entre una belleza de la... Es para Gali, que está patrocinando. Es para Gali, dale. En el plano deportivo, en las grandes ligas... Habla de deporte ahora. Sí, no sé. Claro. Este programa no es de deporte tampoco. Se dio lo que se tenía que dar. ¿Qué fue? No solo reciben a Álvaro Pujol... Por todo lo alto. Lo colocan en el sitial que se merece. Cuarto bate. Y en la primera base. Y disparó Gili una vez. ¡Aplausos! Y fue ayer la camiseta más vendida. Sí. La camiseta más vendida ayer. ¡Wow! Déjeme darle... Vamos a comprar una. Sí, miren. Hay una. ¿Cómo a una? Pues tú eres uno. ¿A quién tenemos en Los Ángeles? ¿A quién tenemos en Los Ángeles? ¿Eh? ¿A quién tenemos en Los Ángeles? Al mismo Álvaro Lindo. Ustedes de dos que tienen gente por capaz. ¡Ay, qué tina! Al mismo Álvaro. No hay ni a por allá. Ah, yo me soñé con una cosa así. Yo fui a una fiesta, un pelotero. Soñas mucho. Exacto. Y no va. Tal vez vuelve por el planting. ¿Verdad? Miren esto que subió Héctor Gómez de un tuitero... Héctor Gómez. No estrella. No estrella. Dejalo que tuitee a Luis Bonilla para que ustedes vean. Que estrella es el papá de Héctor Gómez. Sí, son dos estrella los dos. Una familia completa. Es un clubista, es un comunitario. Sí, no, son muy buenos, sí. Oye, bien, me lo encontré en la Cámara de Diputados defendiendo el cloro trinitario. Ese sí. Pero a capa y espada. El papá. Tú no lo conoces, el papá es qué gente. Es bueno, eso lo digo. ¿Y yo qué estoy diciendo? Miren este dato que subió de un tuit de Luis Bonilla que sube Héctor Gómez que dice lo siguiente. Para que ustedes vean lo que es el negocio de la Grandes Ligas. Miren, miren qué tan factible es el negocio de pujol para los doyers. Él va a ganar alrededor de 420 mil, pero rateado de los 570 mil dólares de salario mínimo que es el nuevo contrato por lo que queda de año. Si vende 3100 camisetas a 35 dólares, ahí están los cuartos. Señor El Rico, no se equivoque. Tengo el dato de los de Osuna. O 3 mil camisetas. Ya. Tengo el dato de Osuna. ¿Cuál dato? Ay. ¿Qué pasó? Marcelo Osuna está matando a la tarde. No, 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 no. De Osuna y Rápido y Furioso. Es para esta película. Para nueve. Y es un papel creado para Osuna. No es en sustitución de... Ah, no es en sustitución de... De Don Omar. El personaje se llama Santos y es creado para Osuna. ¿Y Romeo no va? Se estrena el 24 de junio. En junio, 24. Ay, duro, duro. Porque era para el 2020. Porque estoy hablando con gente de Osuna de ahí a ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, perdona. Eh, que estuvo que Osuna en el palacio tuvo esa mano ahí. Ay. Eh, sí, ahí sí. La mano tuvo ahí. Somos una. Mi madrina. Pero hermano, ¿y tú sabes si es un hombre? Mi hermana. No, pero yo estoy queriendo hablar de mi hermana y mi madrina. Sumaya, colgero, mi hermana. Yo no he mencionado nombre, indiquiado. Y soy tan buen hermano y tan amigo de ella. Que ella no piensa en su hermano y yo pienso en ella. Ella sí piensa en ti. No, 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 que si ella piensa en esa relación entre ella y yo. No, no, pero te digo porque en círculos íntimos tu nombre es muy bien valorado. El diablo, pero se queda ahí adentro. No, mi amor, lo que pasa es que tú tienes una exclusividad. Exacto. Bien. Ella no te está viendo nada. No, yo tengo una que te va a gustar de ti. Entre Ana López, Sumaya y yo hemos estado haciendo la negociación para que tú puedas hacer algo con Caribea. Ay, qué chulo. Y ver si tu cláusula de tu exclusividad. Claro, porque tú no tienes fecha. Sí, claro. El año completo te ha ocupado. Mira que mi agenda es... Hemos tenido que traer acting coach. Siempre acá arriba yo le habilito la fecha. Hemos tenido que traer acting coach de otro país porque tú te ha ocupado. Que te chocan, te chocan. Que te chocan. Te queremos a ti. Le va a gustar a Manolo y le va a gustar también a Boli. Vamos a ver. Sí, porque por instrucción del presidente de la República, Luis Abinader, el ministro encargado de proyectos especiales. Ve la cara, Manolo. Ya fue autorizado y dejó iniciado los trabajos de remediación al vertedero municipal de La Vega. Se lo merece La Vega. De 450 toneladas de desechos sólidos depositados a diario recibirán un tratamiento adecuado mediante el Programa de Intervención Nacional de Relleno Sanitario. Qué muy bien. Nenei Cabrera trabajando duro de verdad. Trae a Nenei para que nos den más detalles de eso. Sí, sí. Yo fui donde Nenei y me fue muy honesto. Me fue muy honesto. Me dijo, mira, hasta ahora es el levantamiento que está con el relleno de intercambio este. Hasta ahora es el levantamiento. Lo tengo por escrito en la carta y todo. Ya, dale seguimiento con el ayuntamiento. O sea, honesto, como tienen que ser los funcionarios. Exacto. A contrario, que tú no lo quieres decir, al de la lotería y el maldito tema. Tú tienes miedo, ¿eh? Lo dilo, lo dilo. Tú estás comprometido con la lotería. Dos temas importantes. Ya, no. El de la lotería voy a tocar. Nunca. Exacto. De lo que te salvaste. Yo nunca. Ni que ya no. Miren, Irving, 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 Irving está en sintonía antes de tu noticia. Salúdalo a Irving. Que me está escribiendo que yo soy una habladora, que yo he cerveceado con él. Dos cosas importantes que no quiero que se queden porque se han hablado mal. Dale. Primero, anuncia el Intran, que es una institución que está de maje, no hacen nada. Sí. Pero el Intran anuncia que van a poner semáforos inteligentes. Para poner multa domicilio. Semáforos que van a poner multas, que las multas te van a llevar por correo a tu casa. El chofer no tiene correo. Pero que no anuncien tanto. Las placas no tienen el mismo nombre. Pero que no anuncien nada ya. La placa está el nombre del primero. Pero mi amor, la placa, el tipo vive en Nueva York, el dueño de este. El dueño de carro era original. Claro. De Nueva York, no de lo... Y el chofer va aquí y tiene que... Pero señores, pero por Dios. Pero que no anuncien, que comiencen un plan piloto. Pero que una señora me dijo, mi amor, eso lo han aplicado aquí en Nueva York, hubo que quitarlo. Porque resultaba que lo que había era mucho accidente. Porque, ¿qué pasa? La cámara que tiene un flash y cegaba a la gente. Y la gente, ¡el diablo! La cámara hizo un lío. Oye, en Estados Unidos hubo errores. Allá hubo muchísimos errores con ese tipo de semáforos. Y aquí lo quieren traer. Para que cada semáforo cuesta mil millones. Espérate. ¡Mil millones de dólares! Y no prende, no prende. Y no prende el maldito semáforo. Y no hay pieza para repararlo. No, pero mira, yo no veo mal. Eso lo vamos a chupar nosotros. Ojo, ojo. Como Punta Gana, le dirá que es un desastre. Pero no lo chupamos. Oye, no, oye. No veo mal. O Manolo se me está yendo. Manolo, pero déjalo que... ¡Pam! Mira, la lotería. No, pero espérate, espérate con lo delitado. No está mal, Manolo, no está mal, Manolo, que se intente fiscalizar a los conductores. Pero que se comience a hacer, que no anuncien más. Pero... Que ya, es que al año de... La mayoría de esa placa, ni es el mismo dueño. Es que primero es que tú tienes que irte a la base. Pero espérate, ayudaría a que se regularice, porque eso no está bien. No, no está bien. No está bien. No, claro que no. ¿Qué pasa? Si Naguero tiene una guagua, tiene que ponerle su nombre. Sí, de una vez. No dura cinco años con el nombre de dueño. Pero primero tienen que trabajar eso. La revita aquí. Pero bien, pero que comiencen, que comiencen, que dejen de anunciar ya, que ustedes están en el gobierno. ¿Qué es lo que tanto anuncian? No, pero no lo gobernicen. La lotería. ¿Qué pasa con la lotería? Ayer dio un palo noticioso a nuestros hermanos del Sol de la Mañana. Claro, nuestros hermanos. Los hermanos, hay que reconocerlo, ¿eh? Es un crédito de ellos. El programa más escuchado de la mañana. Sí. El Sol de la Mañana, después está la Z y después está el Mañanero. Bueno, ok. Entonces, se comunicaron con el no vidente implicado en el escándalo de la Lotería Nacional y él dijo que él admitió que realmente todo fue tramado, que a él le ofrecieron ochocientos mil pesos para que fingiera que pasaba un bolo y lo estaba pasando la mano vacía. Ochocientos mil. Ochocientos mil que le ofrecieron. Hubo ensayo y hasta se ensayó, lo fueron a la casa, lo llevaron a una casa ensayada. No dijo quién, a la casa de quién. Ok. Que algún día esperamos saberlo. No, pero a lo mejor él lo sabe, Manolo. No, a lo mejor él lo sabe. Eso es una cosa que no nos enteramos. Como nos enteramos, cuando a alguien lo atrapan, con sustancias prohibidas y nunca enteramos quién le dio la sustancia. Pero acá a lo mejor él no lo sabe. Y cae preso el que la tenía. Mi amor, pero más senten una vaina. Ahí me parece que no es el tema, boli, no me desvíes, por favor. Entonces la lotería, este escándalo, él admite eso. Pero un reportaje que hizo Nuria, había dicho, el actual administrador, que no tenía que ver nada con loterías privadas. Que renuncie. Y sí, él tiene acciones. Tiene acciones, todo el mundo lo sabe. Pero lo había negado. Le he dicho que no. Entonces, hoy se cuestiona y diputados han pedido que la lotería se intervenir. Otra cosa que pasó ayer, él canceló a todos los no videntes. Y todos los no videntes no tienen la culpa de uno que ella quedó malo. Pero él después salió un video diciendo que no. Entonces. Que no era así. No, no, él lo canceló a todos. Ellos fueron y protestaron. Sí, sí, sí. Entonces, una protesta ahí al frente, que es donde yo, ¿cuál es mi punto? Mi amor, no le hagas daño a tu presidente. El presidente tuvo ayer una buena noticia. La inauguración de la ciudad sanitaria. Eso se supone que se debió hablar de eso. Este hombre permite esta protesta frente a la lotería. ¿Por qué llaman a los no videntes y entran para calmar esa vaina rápido? Claro. El lío, la vaina. Los policías estrujaron a todos los no videntes. Coño, coño. Protejan a su gobierno. Protejan al presidente que lo está haciendo bien a vida de él. ¿Sabes qué tú propones con el administrador de la lotería? Yo propongo que él mismo entregue su cargo. Diga, mira. Y ahí mismo se acaba la bulla. Que le investiguen a él. Porque tú mismo no puedes pedir que investigue. Claro. Porque lamentablemente, o sea, en cierto modo, es todo. Para que sea transparente. El tipo dice, mira. A todo el mundo. Hay que investigar a todos los jugadores. Tú el que tenga el ticket 13 en la mano. Hay que investigar. Tú la tía. Para yo no ensuciar a mi presidente. Para yo no ensuciar a mi presidente, yo pongo mi cargo a la disposición de él. Para que me investiguen. Porque yo no tengo nada que enconder. Claro. Ahí mismo se acaba el tema. Si él se suspende el mismo. Tú iba a decir, ¿y por qué a mí sí me investigan? Sí. Los míos. Qué caro. No. 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 Gracias.